Bueno, vamos al expediente secreto que hoy vamos a revelar. Esta causa que han pedido, han hecho el requerimiento de elevación a juicio, está a consideración del Honorable Tribunal Penal de Menores, donde está la doctora Camiletti, la estimada doctora Camiletti, el doctor Celeste y don Ramón Pérez Peso, el hombre de las buenas pizzas. Bueno, a ver, se lo leo. Esa es la síntesis que he efectuado de esta causa y de esta elevación a juicio. El juez de instrucción y con la firma también de María Eugenia Laigle, que es la fiscal que actúa en la causa, requieren que se lleve a juicio esta causa que está caratulada fiscal contra Matías Sánchez, Mario Condorí y Carlos Bernardo por defraudación y estafa en 14 hechos, violación de secretos y utilización de información reservada. ¿Y por qué? Bueno, primero, como corresponde, los datos personales de los imputados, Matías Enrique Sánchez, Valarini. Mario Eber Condoría Lewi, el otro imputado procesado que se pretende llevar a juicio, Carlos Ariel Bernardo, ¿de qué se los acusa? De haber cometido delitos entre los años 2009 y 2012, según este requerimiento, serían varios los delitos, bueno, Mario Condorí y Carlos Bernardo, como empleados judiciales, prestando servicios, como dijimos en el cuarto juzgado civil, tenían acceso a los expedientes en los que la jueza ordenaba el remate de bienes bajo la modalidad de subasta, por distintos expedientes que fueran cayendo allí. Esos expedientes estaban en sobrecerrados, o esas ofertas, tal como le estipula, digo, el reglamento de subastas. Entonces, el problema es que no está garantizada ni la confidencialidad ni la inviolabilidad de este tipo de sobres con ofertas secretas en los tribunales, según vamos a ver a continuación. Entonces, esa situación fue aprovechada, dice la fiscal y el juez de instrucción, por Condoría y por Bernardo para abusar de su cargo y con esa ausencia de controles y de medidas de seguridad que permitieran resguardar plenamente esos sobres, que debían estar guardando secretamente las ofertas que había para esos remates, se dice que ellos las abrieron, vieron las ofertas y aparentemente pusieron una mejor oferta para el copartícipe de la maniobra, que sería el doctor Sánchez, que también presentaba un sobre propio para participar de esas subastas. En lo que ha sido señalado como la ejecución de forma coordinada y el cumplimiento de un plan común que habían acordado con el abogado Matías Sánchez, estos señores lo que hicieron fue lo siguiente. Una operatoria que consiste básicamente en que, al ordenarse la subasta en sobrecerrado, en algún expediente que tramitara en ese cuarto juzgado civil, en donde existiera algún bien o algún inmueble que les llegase a interesar a estos personajes, el abogado Sánchez se presentaba haciendo una oferta, a veces se presentaba personalmente y a veces invocando que actuaba en nombre de otra persona, dice el requerimiento. Que cuando cerraba el periodo de recepción de ofertas, aparecía en acción el dúo Condorí-Bernardó, es decir, los empleados del juzgado, que tenían libre acceso a los sobres, que estaban cerrados, aparentemente los abrían, veían su contenido, verificaban el monto de todas las ofertas que había para ese remate y habiendo visto cuánto ofrecían todos, dice esta causa, cambiaban la oferta que hubiera presentado en su sobre el abogado Sánchez, el compinche, por denominarlo de alguna manera, sustituían entonces la oferta original de éste por una oferta levemente superior a la que aparecían en los otros sobres para garantizarle que ganara. Imprimían nuevos sobres, colocaban en ellos los escritos con las ofertas originales de los demás oferentes, dejaban los sobres en el mismo lugar donde los habían encontrado y cuando se volvían a abrir los sobres en el juzgado, mágicamente, por utilizar un término, Sánchez resultaba ser el ganador con la mejor oferta para el remate. En otras ocasiones, dice quienes requirieron este juicio, lo único que hacían estos empleados después de violar los sobres de las ofertas supuestamente colocados a resguardo de este tribunal, pero a los que tenían acceso, repito, a estos funcionarios o empleados, era avisarle a Sánchez los montos que ellos habían visto y este abogado por sí o por intermedio de otra persona o hasta simulando actuar en nombre de terceros, aparecía en el juzgado antes del cierre del plazo con una oferta siempre mínimamente mayor a los que habían pispiado Bernardo y Condorí. Permítame utilizar el término pispiado. Así habrían pasado a mano de Sánchez o del palo blanco que éste supuestamente ponía un montón de bienes de diferentes remates porque obviamente había presentado mejor oferta Sánchez que las que estaban en los supuestamente sobrecerrados, secretos y resguardados de los demás oferentes. El juzgado de instrucción número 3 y la fictal ley le dan por probado todo esto. Inicialmente, al menos en 14 casos. Expediente número 116.446. Acá Surcret solicita que le rematen un Puyo 306 a Germán Virga. Se presentaron dos sobres. Uno por parte del abogado Gustavo Medaura, de Surcret, por Surcret, Marcelo Romero, y el otro de Sánchez. Cuando abren los sobres, se ve que Surcret ofrecía la suma de 10.000 pesos. Cuando abrieron el sobre de Matías Sánchez, bueno, se lo llevó porque en su sobre aparecía una oferta superior. 12.687 pesos. Dice el que instruyó la causa, nada aseguró la inviolabilidad de los sobres. No tenían siquiera una firma de alguien del juzgado con autoridad para que en caso de ser roto ese sobre, alguien se diera cuenta. Sánchez se llevó el auto, cedió los derechos a Diego José Santander, a cuyo nombre quedó el Puyo 306 subastado. Expediente número 119.677. También ahí en el cuarto jugado civil, obviamente. La misma modalidad, subasta sobre cerrado. En este caso, un inmueble de 169 metros en la calle Los Filtros, entre Lencinas y Blas Pareda, Blas Pareda, a nombre de Miguel Raimundo Sánchez. La base, 19.709 pesos. Esa es la base del remate. El martillero César Páez. Hay cinco oferentes. Aparece César Franco, Mario Abel Blasi, Ester Pericas, José Gabriel Cabreras, Eduardo Bogoni, por Alicia Bieli. Y resulta que Mario Blasi fijó domicilio en Libertador 164, oficina 6, o casualidad, el mismo estudio del doctor Matías Sánchez. Bueno, Bogoni ofreció 31.000 pesos, Cabrera 36 lucas, Pericas 41.900, recordemos que la base era de 19.000. El más alto era el doctor Franco, que ofreció 96.200 pesos. Muy bien, pero otra vez Sánchez aparece con un sobre en donde adentro hay una oferta superior a todos, en este caso 97.179, 97.179. Jueguelo mañana a la quiniela el 179, porque lo vamos a repetir, curiosamente, varias veces esta noche. Y se quedó entonces con el inmueble, porque era superior a los 96.200 de Franco. La macrona para ellos fue que sobresillieron esta primera subasta. Blasi pidió que le devolvieran la plata, pero vino una segunda subasta, y otra vez para el martillero. Bueno, el primero que lleva un sobre con oferta es el doctor Franco, y dos días después lleva otro, el doctor Sánchez. Franco había ofrecido 82.300. Vuelvo a transitar la magia por el cuarto juzgado civil y le favorece la cosa a Sánchez. Por menos de 2.000 pesos de diferencia. Pero mire qué curioso. En la primera oferta, ¿recuerda usted los últimos números que le dije? 179. No se olvide de esos tres números, porque este sería el segundo caso de sobre abierto para ver la oferta de otro, que va a permitir a Sánchez llevarse un inmueble justamente con esos numeritos sobre el final en sus ofertas. Bueno, la cuestión es que no hay rastros acá de un sobre violentado, porque no tenía ni firma, ni sello, ni nada en el juzgado que permitiera identificar debidamente al sobre o impedir que se lo abriese otra persona, o lo cambiase, o lo que fuera. Otra vez el juez de instrucción, al revisar este caso, se encuentra con simples sobres comunes, sin nada que pudiera resguardarlos, ni siquiera una simple firma de algún secretario o empleado del juzgado civil. Claramente podían ser reemplazados estos sobres. Si alguien los abría y los rompía, bueno, se podía poner otro, porque no tenía ninguna particularidad. Otro caso, el expediente en el que Emilia del Carmen Villar ejecuta a Mario Tartaglino Salinas, una camioneta Asia, tipo transporte de pasajeros, otra camioneta, en este caso una Ducato, y también un Mitsubishi, todos son para transporte de pasajeros. Matías Sánchez se quedó con la Mitsubishi por una diferencia de sólo 222 pesos en comparación con la segunda mejor oferta que apareció en los sobres cerrados. El con 222 pesos más, en su sobre cerrado, se llevó la Mitsubishi. O sea, se sospecha que alguien habría abierto los sobres de los demás y el de Sánchez para que éste tuviera una oferta de sólo 222 pesos mejor que la que ofreció en su momento Claudio Sebastián Pérez en su sobre cerrado. Otra causa, con Surcré como acreedor, ejecutando en este caso un tal González, este ya es interesante, mire, el martillero escaparros. Acá hubo ocho oferentes tratando de quedarse con el Citroën C3. Es raro también este caso porque todas las ofertas fueron recibidas el 19 de abril menos la de Matías Sánchez que se dio el lujo de dejar su sobre cerrado un día antes, el 18. Así que no hay que sospechar de Sánchez. Él dejó antes el sobre cerrado. Cerrado pero sin posibilidad de después de comprobar si alguien lo abrió o lo cambió porque en ese juzgado no se resguardaba adecuadamente a esos sobre cerrados. ¿Qué pasó? Bueno, nadie lo resguardó, ni siquiera con una marquita, una firmita. Repito, eran fácilmente reemplazables. Cuando hicieron el acto formal de abrir los sobres que estaban en el lugar, parece que alguien anduvo por ahí haciendo algo un tiempito antes. Algunos dicen que con una pava, con vapor, que los cambiaron completamente. La cuestión es que si abrís el sobre con un vapor y después lo volvés a pegar, yo creo que se dan cuenta. Bueno, no importa. Total, los que habían dejado no tenían marca alguna, no había ninguna firma, así que el sobre podía ser cambiado también. Otra vez gana Sánchez con una mínima suma, con el numerito final que yo le dije recién que mañana lo juegue usted a la quiniela. Resulta que la mayor oferta era de una oferta por 30.000. ¿Por cuánto fue la oferta que apareció en el sobre de Sánchez? Sobre que él dejó depositado allí antes que el resto de los oferentes. 30.179. Otra vez, 179. O sea, por solo 179 pesos le gana al mejor postor. De la suerte que le permitieron quedarse con el Citroën C3 que luego Sánchez cedió a Mirta Mabel Alegui. Presta atención a esto. Sánchez ganó. Presentó el sobre antes que los demás. La sospecha en el Tribunal de Instrucciones es que alguien abrió todo el sobre, vio cuál era la mayor de las ofertas, 30.000, y entonces hizo que el sobre de Sánchez apareciera con 30.179. Se lo lleva por 179 pesos más que el otro. Pero ¿y a quién se lo pasa el auto, el Citroën C3? Esto es lo raro. Se lo pasa a una señora que es, ni más ni menos, que la mamá de uno de los empleados de ese juzgado, el señor Condorí, que es uno de los imputados. Mirta, que se quedó con el Citroën, es la mamá de uno de los que tenía que guardar los sobres cerrados y que no les pasara nada. A mí me llamó mucho la atención que incluso lo registraron el auto a nombre de la mamá en un registro del automotor de Esquel, en el sur del país. ¿Cómo es esto? Bueno, hablé, pregunté, esta mañana me dijeron, bueno, pará, la mamá de Condorí es de allá y vive allá y trabaja allá. Es raro, pero pasó, pasó. Nadie me ha podido quitar de la cabeza que para mí es demasiado raro. Esta también es muy llamativa. La subasta del expediente 112.572 a todo el fideicomiso contra Soriano, es una ejecución hipotecaria al Banco Francés. Acá lo que se subasta son cinco fracciones de un inmueble en el Niüil. Guillermo Flores presentó su oferta en cinco sobres porque son cinco fracciones. Aparece Sánchez con sus ofertas también en cinco sobres. Tien minutos después, Mario Alberto Fernández con dos sobres por dos ofertas. Silvina Martínez, Martillero Manuel Alonso. Curiosamente, los sobres no fueron conservados. Las fracciones número uno, dos y treinta y dos del inmueble le fueron adjudicadas a quién? a Sánchez. Por el lote uno, que tenía una base de 482 pesos, ofreció 1.179. El lote, que tenía base de 263 pesos, también ofreció el 1.179. Y la fracción 32, con base de 448 pesos, también lo adquiere Sánchez por 1.179. Como verá, con ese número repetido al final, como en las otras causas. El de los 179 pesos. Y así, aparecen ganando Sánchez, o interpósitas personas, según el juez de instrucción. En el expediente 119.077, cuando subastaron dos inmuebles de la calle El Pino. Otro que tenía que ver con un remate del ente de fondos residuales, los seis bancos, donde también aparece por pocos pesos, ganando Sánchez, gana por una diferencia de solamente 147 pesos, en comparación con el resto de los oferentes, o el mejor de los oferentes, que había dejado su sobre cerrado. Otra de Surcret, esta es fuerte, porque se trata de una escania, un camión con base de 210.000 pesos, martillero Caparrós, sobres con ofertas de Mauricio Luzuriaga, San Juan Benito Estanilao Villabela y Matías Sánchez, gana Matías Sánchez por 7.179, otra vez el número. Bueno, lo demás son casos de ejecución por un banco del banco CREICOP. Allí estaba en juego un inmueble en la calle Fray Luis Beltrán al 700. Otro expediente por un semirremolque, y allí se lo lleva Estanilao Villabela, San Juan Benito Estanilao Villabela, que parece que tiene vinculación también con Sánchez. Bueno, miren, yo no digo que Sánchez y Condorí, los empleados Condorí y Bernardo, ya estén todas las pruebas para mandarlo para adentro. Pero algo raro hay acá, indudablemente. La Liga en contra de ellos, ellos que ya entraron a la Liga, lo que te quieran, pero la causa si bien es cierto todavía hay que probar quién abrió los sobres y si es que se abrieron, todo lo que se investigó en el tercer juzgado de instrucción ya determinó que se elevara a juicio esta causa. y ¿saben qué? Se va a tener que aclarar, no solamente por Matías Sánchez o por el joven, el hombre Bernardo, este Carlos Ariel o por Mario Condorí, que en definitiva están corriendo peligro sus trabajos en tribunales como empleados o funcionarios judiciales. para mí son funcionarios judiciales. Allá se divide por categorías y tenés cierta jerarquía son funcionarios y si no son simple empleados o no. Son funcionarios judiciales y ustedes están para que funcione la justicia. Se tendrá que aclarar por ustedes, espero que lo antes posible, pero más que nada esto a mí me lleva a pensar y mire la foto que les estoy mostrando, que es espantoso cómo funciona el Poder Judicial en San Rafael. Este Palacio Judicial es absoluta, total y completamente violable en cada uno de estos tipos de subastas sobrecerrados. ¿Saben por qué? Porque no existen las cajas fuertes en los tribunales. Imagínense un contrato allí adentro de un millón de pesos, por ejemplo. Está prácticamente a la intemperie, le diría yo. Porque mire esos armarios. Están abiertos porque ya no hay llaves. Hay armarios que son viejísimos. Hay expedientes que están resguardados en cajas de cartón. No solamente hablemos de la acumulación que en la medida de sus pocas posibilidades estos empleados tratan de tenerlo en orden cuando es un desorden. Es una vergüenza que tribunales funcione así. Yo confío plenamente en la autora Cubillos, pero plenamente en ella, en su secretario, en su prosecretaria. Por ejemplo, ella se compró una cajita a la prosecretaria de lata para llevar a su casa los expedientes más jodidos. Así funcionan tribunales en San Rafael. A mí lo que más me preocupa más allá de si Bernardo, Condorí y Sánchez son culpables de algo o no, eso lo determinará la justicia. Lo único que marco acá es lo que dice el requerimiento de elevación a juicio y las sospechas que existen sobre ellos. Sospechas. Pero porque en definitiva la etapa instructoria no es más que una sospecha con cierto grado de veracidad que deberá comprobarse en el juicio que deba realizarse próximamente. Lo que yo digo acá es algo mucho más peligroso y más jorobado y jodido para todos nosotros. El Poder Judicial funciona muy mal, muy peligrosamente. Funciona, para mi gusto, a la intemperie. Están allí sobres con pruebas o con documentos muy importantes y millonarios para que puedan ser absolutamente violados. Este es el mayor peligro que verifiqué yo con esta causa del Palacio Judicial en San Rafael. Nos vamos a una pausa. Ya volvemos. Gracias. Gracias.